En Colonia Juvenil proporcionamos una oportunidad educativa real con un modelo de intervención integral que va desde la secundaria hasta la finalización de sus estudios universitarios. Colonia Juvenil nos brinda la oportunidad de tener... El programa de formación integral me permite tener una formación en valores cultural y deportiva. El programa de integración familiar y social me permite convivir con mi comunidad y mi familia. El programa asistencial cubre nuestras necesidades de alimentación, salud y vivienda. El programa de vinculación laboral nos permite adquirir experiencia laboral mucho antes de terminar nuestra carrera. Bueno, el programa educativo me permite más que nada una educación de calidad, desde que comienzan mis estudios en secundaria hasta que termino en una carrera universitaria. Estos programas, a lo largo de 11 años, nos permiten formarnos como profesionistas y ser agentes de cambio en nuestra comunidad, familias y sobre todo en nosotros mismos. Tú, 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 tú nos puedes ayudar a transformar vidas. ¡Únete a nuestro proyecto!